Si cantas pierdes nivel 2 Si Dios es conmigo Dime que encontré Un nuevo amanecer Tengo el placer De darle las gracias Al que me permite un nacer Me siento bendecido Agradecido al poder Mirar a mi ventana Y ver el sol resplandecer Y analizar su belleza Contemplar Sin duda pensé Que yo caería en esta Pero los sueños En Dios se enderezan Se hasta quiso Venir a derribarme Pero le tiré Colanda en la cabeza Uy, rueda, rueda Sin hablar mal Otro palo Regalo, reparo Y aclaro La mentalidad De los chavalos Desinstalo El formato barato Y combato Al contenido Garabato y sensato Y así suena Música de la Tengo un flow cristiano Tengo un flow cristiano Tengo un flow cristiano Yo te di a ti Demasiado bacano Tengo un flow cristiano Así la vida tú me diste Tengo ganas de cantarte No puedo dejarte amarte No Parar de cantar Yo no puedo Vivir sin tu amor Yo no quiero Tengo ganas de cantarte No puedo Tengo un flow cristiano A leer cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Yo aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me matas Iluminado como Tarso Dios me dice Hijo tranquita te manso Que si te tiran Yo les lanzo Un vallado de ángeles Que bajen Como los de Warzone Con Cristo camino Con diamante No con cuarzo Desde los diecisiete Me quieren ver Le par de Tú me encontraste Sin merecer Me abrazaste Y sigo aquí Quiero hacerlo bien No quiero perderme No Intentemos algo Yeah Tómame Haz lo que quieras Ven y transformame Con tu gracia Cúbreme Con tu amor Iluminame Te doy la potestad Ven señor Ya de una vez Con tu sangre Límpiame Con tu voz Protégeme Que de nada Vale ganarme el mundo Y tener un éxito Rotundo Si cuando se apaga la luz Se siente un vacío Profundo Señor Subtitulado Profundo Gracias por ver el video.